Yo quisiera olvidarte Y cuando pensativo yo solo estoy Herido por la falsía que me ha pagado tu amor, tu amor Herido por la falsía que me ha pagado tu amor, tu amor Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día Y mis ocultos amores paloma te contaría Pero es inútil mi anhelo jamás, jamás He nacido para amarte callado y queriste llorar He nacido para amarte callado y queriste llorar Yo bien sé que no me quieres pero ese no es un motivo Me privas de tus miradas, mi alma sin ellas no vivo Voy a enterrarme en la selva solo a llorar Puede ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar Puede ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar Yo bien sé que en mi destierro tu amor Yo bien sé que en mi destierro tu amor Yo bien sé que en mi destierro tu amor Yo bien sé que en mi destierro tu amor